... ... ... ... ... ... ... No quería dejar de venir a esta fiesta tan tradicional, estos 50 años que tiene que ver con la organización de este evento tan importante para la Argentina, no para Escobar, para la región, para la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un evento de estas características que vemos todos, donde se fomenta y principalmente recién hablábamos con cada uno que veía como a través de la incorporación de los productores, los pequeños y pequeños productores se ha formado esta feria, viendo principalmente, no solamente las especies, quienes entendemos y quienes no, la verdad que recorrer solamente con una vueltita comienza a sentirse diferente el placer de ver lo que es la naturaleza, lo que hacen nuestros pequeños y pequeños productores de la provincia de Buenos Aires de la Argentina. Nosotros queremos seguir fomentando la producción, el empleo, defendiendo la industria nacional, nuestros pequeños y medianos agricultores, y bueno, y por eso el gobierno interviene fuertemente en la difusión, en el aporte que tenga que ver con subsidios, con microcréditos, por eso estamos siempre escuchando a todos los sectores de la producción, porque esto es lo que hace este proyecto político, trabajar para la enorme mayoría de los argentinos, y acá, digo, están presentes los están y el apoyo del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, porque la verdad hay que fomentar estas actividades, porque no solamente hacen a que se comience a ver más lindo, sino que lo que principalmente nosotros queremos es seguir generando fuentes de empleo. Ver como el humor social de la provincia de Buenos Aires, lo que era las PASO, el conocimiento que yo fui adquiriendo mediante los días de campaña, era un candidato desconocido en lo que era las PASO para allá el 11 de agosto, y ver el crecimiento de la imagen, de que la gente vaya conociendo, que vaya viendo las propuestas de la agenda de futuro, que defendemos con convicción todos los grandes logros de la Argentina, que esa es la fuerza que nos da, y por eso recorremos y charlamos con los vecinos de la provincia de Buenos Aires pidiéndoles ese voto de confianza, ese voto a favor este 27 de octubre, porque tenemos ganas de seguir incorporando leyes, por eso quiero ser diputado de la Nación, que le siga devolviendo derechos a argentinos, que le dé inclusión, que le dé empleo, que le dé mejor jubilaciones, y ese es nuestro gran desafío, nuestro gran trabajo y compromiso. CC por Antarctica Films Argentina